Bien, los viernes tenemos culto de oración a las siete también, hermanos, no falten, es una bendición. Hermanos, este miércoles tenemos el ayuno y oración. El miércoles y terminamos el jueves. Así que, hermanos, no se les olvide. Empezamos a las seis de la tarde y terminamos a las seis de la mañana. Cada uno ya sabe, nos vamos a guiar con el sketch que tenemos ahí. Y ustedes siguen ahí anotados, fíjense si ya no recuerdan a qué hora tienen que orar. Así que, hermanos, pongámonos, tenemos que enfocarnos con la familia, los hijos y más que nada por una comunión íntima con Dios. Y eso es lo que necesitamos. Tenemos que orar por eso y ustedes vayan aliviendo las necesidades que ustedes tengan. Por parte de la iglesia y también en su vida. Así que no se les olvide, hermanos. Y ahorita los niños, vamos a orar por los niños. Pueden pasar, los niños. Yo sé que están inquietos. No está la pastora, pero yo sé que todos aquí. Vénganse, vamos a orar. Para que ya se vayan a su clase. Gracias, señor. Bendito. Gracias, hermanos. Ayúden a orar. Vamos a orar por los niños. Gracias, Padre Celestial, por estos niños. Bendícelos, señor, que hoy reciban palabra tuya y que queden en sus corazones. Que sean instruidos, señor, para que cuando ellos crezcan, señor, tengan esa guía, señor, que es tu palabra. Gracias, bendito Dios. También a las maestras, ayúdala, señor, a que puedan compartir la palabra, señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pueden ir. Ok, tenemos a nuestro pastor invitado, el pastor Oscar. Él ya ha estado aquí antes. Entonces, bienvenido, pastor. Le damos. Le damos el cúlpito. Gracias. ¿Cómo está? ¡Felicidades! 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 El grupo panameño no está. La representación panameña no está. Se fueron de vacaciones. ¿Cuándo les toca a los de México? ¡Muy pronto! Eso, también algo. Organicen su salida, porque entonces. A los países. Hay un corrupiano aparte de mí acá. ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nos toca a nosotros? Ustedes que me acuerdan, yo ni quería tocar eso. ¿Qué crees que la gente le visita a uno? Le visita a uno. Yo no quería. Yo ni quería hablar de Colombia. De Colombia. ¿No estamos hablando de Colombia? ¿En qué? ¿En qué van a ser casi campeones? Estamos peleando nosotros la copa por todos los que no pudieron. Entre ellos a México. Si no estuviese Colombia en la copa, yo le estuviera yendo a Argentina. Pero ahora sí, nada que ver con Argentina. Veo a un argentino y lo bendigo en el nombre de Jesús. Aparte de que tengo amigos allá, me digo predicar a Argentina. En estos días he estado durmiendo. Como a la una de la mañana hay un argentino, un pastor. Ese quien, por cierto, empezó a saludarme a la una de la mañana. Y sonaba el teléfono y sonaba el teléfono. Y dije, ¿quién será? ¿Será de mi casa que me sanó? Eh, Oscar, hablando. Y yo le dije, hermano, ¿de dónde ir? Dije, no, que mirá, que Colombia, que Argentina. Y yo le dije, le contesté dos más y ya no le puse cuidado. Lo único que le pude decir, me dije, lo noto es nervioso. Bien, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Qué bueno. Estaba allí sentado y recuerdo que la última vez que estuve, no tenían esto. Prediqué creo que así. ¿Verdad? Y en ese entonces estaban tratando de hablar, de hablando sobre este tema. Incluso yo le dije al pastor Cheo, recuerdo que yo estaba sentado allí, le estaba hablando de que no sé qué. Y yo le dije, si quieres yo le ayudo a romper eso mañana con una maceta, con un martillo, tumbamos eso. ¿Cuál es el problema de tumbar un par de paredes? Que no, que el aire, mire, todo funcionó. Y amplió. Pienso que se puede aprovechar más el espacio todavía con sillas. Están así, pues obviamente porque, de forma estética, ¿no? Pero, qué bien. Qué bien. Eso quiere decir que han estado trabajando, ¿verdad? Que la iglesia ha estado trabajando, que Dios ha sido bueno, que ustedes tienen que ver mucho y todo que ver con todo esto que está ocurriendo. Los que están aquí y los que, por obvias razones, no están. Para comenzar, quiero decirles que vengo de Sur Carolina. Entonces, casi no logro venir porque no había el medio de transporte para poderme trasladar aquí. A veces los que me hacen el foro y me buscan cuando tengo que venir aquí son los muchachos, ¿verdad? Uno de ellos dice Stanley y entonces obviamente no están. Entonces tuve que acudir a las fuerzas especiales, al grupo de inteligencia. Siempre Dios, siempre Dios apareja alguien, ¿verdad? Porque ustedes entienden, viren aquí, yo como no vivo acá, no tengo auto, dependo de que las iglesias me ganan, mejor me busquen. Pero cuando se salen las manos, entonces tengo que empezar a pedir favores. Y a veces Dios coloca en el corazón de gente muy especial. Y aprovecho todo esto porque usted diría, ay, pero es que si usted estuviese en mi lugar, usted diría, uy, es complicado. Es complicado que uno llegue a un país y se disponga a alguien, ¿verdad? De su tiempo, de su auto, su gasolina. Entonces eso es delicadísimo. Entonces con toda esta introducción quiero que saludemos y le demos fuerte aplauso a Emanuel. Emanuel. Emanuel es un joven que lo conozco hace ya varias temporadas que he estado predicando en una iglesia donde él a veces va y toca el piano, el bajo, la batería, el cano, el hombre orquesta. Ahí un joven es el hombre, no, en serio. Miren, ese hombre, ese muchacho organiza todo, es un tremendo músico y tremendo, tremendo. Entonces Emanuel es hijo de un pastor que voy a estar predicando el otro fin de semana allí en Sur Carolina. Pero quiero aprovechar el dato, porque Emanuel está soltero. Aplaudiéndole que dice que porque está soltero. Emanuel está soltero. Emanuel tiene muchas cualidades muy especiales. Y entonces pues, toda joven que quiera acercarse a Emanuel tiene que hablar conmigo. Porque yo soy un representante legal de Emanuel. Sí, tiene que pasar por el filtro, por el filtro, por el rayo X. Emanuel tira pasta ya. Quiero que cuando termine, se acerquen a Emanuel, le den gracias, lo bendigan, ¿verdad? Pone su tiempo, su gasolina, me invita a almorzar, a cenar. Entonces eso no lo hace cualquiera. Por favor. Y si Dios, no quiero decir, pero si Dios le pone en su corazón bendecir a Emanuel, él no viene de eso, pero es una bendición para mí, Emanuel. Emanuel, gracias, que usted diga. Alias Mari. Gracias, Emanuel, que usted diga. Y tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí, rápido, porque él tiene que tocar en la iglesia. Donde pertenece, donde es el músico, donde hace de todo. Entonces, mire, o sea, sacó tiempo, hace muchas cosas, ¿verdad? Todo el aire del auto trae sus cosas y todo, porque me dejan el lugar donde tengo que estar y se va inmediatamente a la congregación a instalar sonido, a hacer todo. Entonces, por eso, gracias a mí. Yo creo que si usted estuviera casado, no pudiera hacer todo esto, ¿verdad? Cosas que le pasan por la cabeza. Bien, aprovechamos el tiempo. Saludamos a todos los que nos miran por la internet, a donde quiera que esté llegando esta señal y a ustedes aquí. Ya me conocen, ¿verdad? Ya saben quién soy. Creo que estuve con ustedes, con los que están aquí, con algunos, no sé si todos, en el campamento. ¿Campamento? ¿Retiro? ¿Cómo lo llaman? ¿Cuántos son en el campamento? Sí, a mí. Ok, muy bien. ¿Usted sabe quién soy yo? Tuvimos un momento de monitos en el campamento. Las veces que tuve la oportunidad de ministrar allí, ahora va a ser diferente porque estamos en el templo y vamos a hacer algo especial. Tome su Biblia en el Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos. Capítulo 5. Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y el verso 21. Mientras usted busca eso allí, quiero decirle algo. Quizás usted ya ha escuchado hablar de esto. Quizás usted ya sabe de qué le voy a hablar cuando lee el versículo. Usted puede decir ahí, ah, ya sé de qué se trata, lo tengo subrayado en la Biblia, a mi celular lo tengo, quizás no. O quizás esto es nuevo para usted. Pero si ya lo ha oído, si ya ha escuchado acerca de esto, quiero que se quite lo que sabe de su mente, ese conocimiento que tiene, lo saque. Porque hoy voy a enseñarles cuatro cosas, cuatro cosas importantes que aparecen aquí, en estos versículos, que los voy a comenzar a leer. Verso 21 dice así. Pasando otra vez Jesús, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Presta atención con eso porque va a tener que ver con el mensaje. Una gran multitud, mucha gente. Pero si usted lee y dice que estaba pasando otra vez, o sea que ya había pasado por allí. Ya había pasado por allí y quizás no había ocurrido nada. O quizás ocurrió algo, pero decidió pasar de nuevo por allí. Eso quiere decir que si, pensemos, si Jesús pasó por ese lugar, y las veces que pasó ocurrió algo, las personas que lo estaban viendo hoy, en este momento, iban a aprovechar esa oportunidad. ¿Me estás siguiendo? Porque nuestra vida es una vida llena de oportunidades. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Qué interesante que el escritor se detiene a colocarle el nombre al tipo, y el estatus social. Jairo, principal de la sinagoga. Sinagoga. Un tipo con nombre. O sea, qué chévere que ustedes lo vean y me digan, allá viene fulano de tal que hace X cosa. Te da un estatus social. Lindo eso, ¿verdad? Que más tomen en cuenta, que vean la importancia de lo que somos, y de lo que hacemos. Chévere. Y se postró a los pies de Jesús, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. El tipo tenía una necesidad. Cualquiera con necesidad, hace lo que sea. Algunos predicadores se empatizan, ni era principal, era... Sí, pero cualquier persona con necesidad, hace lo que sea. Yo he estado oriándome en hospitales, en clínicas, por pacientes desahuciados. Y si yo les digo a ellos, si yo les llevo un frasco, un frasco, y llevo una bebida verde, le digo, tómese esto, que con esto se sana, se lo toman. Así se da jugo de álbum. Él no pregunta qué es, pero se lo toman. No, porque cualquier persona que está en las últimas, se agarra como cuando se está ahogando de cualquier cosa para no ahogarse. O sea, eso es importante, sí, pero yo lo veo así como... El tipo tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo. Entonces, mi hija está agonizando, ven, pon la mano sobre ella para que sea salva, y vivirá. Verso 24. Fue pues con él, Jesús. Aparte de que ve que el tipo tiene una necesidad, toma la decisión de ir con él. Qué interesante es que cuando usted hace algo, Jesús lo ve, y su actitud, escúchame, su actitud va a hacer que Jesús se muere. ¿Verdad? Qué interesante es verte. ¿Me repite su nombre? Qué interesante es ver a Rocío. ¿Por qué usted es interesante ver a Rocío? La conocí en el retiro. Y su esposo, y ella, bueno, su esposo se acercó, y ella también. Y ver todo lo que ha pasado, ¿verdad? Qué lindo es cantar. Yo esa canción la he escuchado en muchas voces. Muchas voces. Es más, es una de las canciones favoritas de mi esposa. Tú, bondad. Usted la canta, yo la canto. Pero qué interesante, y me detuve, y le tomé dos videítos, con el permiso suyo, le tomé dos videítos porque la quiero tener. No para mostrársela a nadie, la quiero tener. Porque a pesar de todo lo que le pasa, que ustedes conocen su historia, sentándote allí y cantar, te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Otra persona diría. Entonces fue con él Jesús, y le seguía una multitud. Otra vez aparece la palabra multitud. Pero aparte de que aparece la palabra multitud, dice, y le apretaba. Ojo con eso. Pero una mujer, ah, hay otra protagonista aquí. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos. Qué interesantísimo, interesante que el escritor le ponga el nombre a Jairo, y le diga quién es. Pero qué interesantísimo, que a ella no le pone el nombre. ¿Por qué? Porque era una mujer considerada inmunda. Desechada por el marido, por los hijos, por la sociedad. O sea, el escritor, enfatiza Jairo, principal de la sinagoga. Si Jairo estuviese acá, diría. Pero a la mujer le dice, y una mujer. Es como si llegase y le dijera, esa. Esa. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que la sociedad nos divida. Qué feo que nosotros mismos dividamos y levantemos murallas. No con Dios. Entonces, si alguien está viendo, este mensaje es para usted, que es importante y que tiene nombre. También es para usted, que no tiene nombre. Que entró ilegal, que se esconde, que mira a los sin nombre. Que aún, aún para los sin nombre, hay un lugar en las cosas del rey. Grabe es eso. Quizás usted sea uno de esos llamados sin nombre. Que llega a cualquier empresa, que llega y, ah, de allí, entonces ya lo comienza a ver fulana, porque lleva más tiempo y lleva más estatus, que, pero se le olvida que llegó igual que usted. La vida lleva más tiempo, domina más el idioma, pero entonces usted la mira sin nombre. Pero mire lo que los sin nombre pueden llegar a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Yo con quién me identifico, ¿con Jailo o con la mujer? Con la mujer que no tiene nombre. Los desechados, los que, ¿cierto? No que no quiere decir que los que tienen nombre sean, no, pero lastimosamente se tiene en su lugar y se lo dan. Pero a las personas sin nombre dicen, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, y le escribe, y había gastado mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba, antes le iba peor. ¿No le pasa a usted que usted quiere solucionar un problema y en lugar de solucionar un problema le va peor? Hace la dieta, te toma los medicamentos y vas con la esperanza que el médico te diga, ¡ya! solucionado el problema y el médico dice, ¡ya! Ah, está avanzando y usted va para su casa y dice manejando, pero ¿qué hago? Y mira hacia el cielo, el Señor, ¿qué hago? La dieta, los medicamentos, soy obediente, hago y me va peor. Si yo pregunto cuántas muchas veces les ha ido peor, ¿cuánto uno va a decir? Pero continuemos con la historia. y nada, cuando yo hablar de Jesús, que es que mire lo lindo de hablar, de escuchar a la palabra de Jesús, cuando usted viene y usted escucha y escucha y escucha y escucha a la palabra de Jesús y cada vez escucha, piensa usted que no ocurre nada. Si ustedes miran, eso lo aprendí hace poco, si ustedes miran esta parte del oído, esta parte, ¿están viendo? Esta parte del oído se asemeja al bebé cuando sale en vientre a la mamá. Es el mismo trasfondo de cuando el feto se está desarrollando. Es un nacimiento que se está gestando, está creciendo un ser. La Biblia dice que la fe viene por el oído. Usted no ve, pero cada vez, usted no lo ve, pero cada vez que usted oye, oye, cada vez que usted oye esta figura, no estoy sacando de esto de una doctrina enano, pero algo comienza a ocurrir en su vida cuando usted escucha de Jesús. Escucha de Jesús y aunque le vaya peor, usted sigue escuchando de Jesús y le va a seguir yendo quizás peor. Pero le va peor escuchando de Jesús, ¿qué tal si no escucha de Jesús? Ahí se está recontrapeor. Cuando yo verle Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía si tocare tan solamente el borde de su manto se le salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud le dijo, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Su discípulo dice, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Aquí aparece la palabra aprieta. Más arriba decía oprimir, aquí es apretar. La mujer dice si también solamente tocare, Jesús se voltea y dice, alguien me tocó, no preguntó quién me aprieta, no preguntó quién me oprime, preguntó quién me toca. De esto le puedo hablar. Pero él miraba alrededor para ver quién era el que lo había tocado. Entonces, la mujer, aquella que no tiene nombre, temiendo y temblando, hey, ya descubrió que está sangre. Y tiene miedo. Miren lo que hace la sociedad. Ella por fin logra su comentario, que es quedar sana del problema que ella misma estaba padeciendo y los demás, ¿no? O sea, ella se interesó en ese momento por saber qué opinaba la gente. Pero a ella lo único que tenía que importarle es que logró su milagro, que los demás digan lo que quieran. Pero fui sana. Pero miren lo que dice, pero ella temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, sabiendo que había sido sana, oiga, usted no, usted no, usted tiene que sacar esos temores infundidos. Porque Dios se va a glorificar en su vida. Y eso es lo que tiene que importar. Entonces ella, sabiendo lo que en ella había ocurrido un bismo y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo toda la verdad. Es interesante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salvo, ven, vas y te da sana en su azote. Verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Cuidado con los malos mensajeros. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuídese las personas que son portadoras de malas noticias. ¿No le ha pasado a usted que usted está teniendo unos días fenomenales, unos logros increíbles, unas metas conquistadas y viene alguien y le dice, si se ha ganado de ley, ¿no? ¿Qué tal les ha pasado? ¿O quizás usted sea uno de esos? Hay gente que vive mirando cuál es y viven aquí 25, 30 años y ahora están preocupados, trabaje, siga adelante, que pase lo que tenga que pasar, que si toca irse, se va, si no se queda, etc. Entonces vive con temores todos los 25 años mirando. Y entonces viene un portador de malas noticias y todos los ánimos que tiene, la alegría que tienes, el cumpleaños que te celebran, los regalos que te estás estrenando, dice, ¿sabes lo que tal cosa? Viene el mensajero de la casa de Jairo y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, su hija murió. Usted tiene que saber a quién escucha, usted tiene que saber a quién le presta su oído. oye, hay gente que le gusta dañar los malos ambientes. Entonces le dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Pero Jesús, mire lo que dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía el mensajero, se volteó a mirar a Jairo y le dijo, ¿qué? No temas. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia, una vez para cada año. Y entonces algunos cristian dicen, ay sí, una vez para todo, una vez para cada año, no temas, descarados, sinvergüenzas, con una solamente nos basta, con un solamente no temas en la vida nos basta, pero hay algunos que todos los días no temas, hoy, no temas, lunes, no temas, martes, no temas, miércoles, no temas, enero, no temas, julio, hasta que no le digan no temas, no deja de tener temas, con una sola nos basta, ¿no? ¿no es ustedes? Amén. Con una sola nos basta, es Dios el que nos dice no temas, pero Jesús vuelve y le dice a Jairo, porque todo el mundo sabe, no temas, cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, usted tiene que escoger la gente que camina a su lado, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando Jesús les preguntó ¿por qué lloráis y por qué se alborotan? La leña no está muerta sino que duela, y se burlaban de él, pero mire lo que continúa diciendo y se burlaban de él más él diciendo Dios los bendita, los amo, los perdono, sí, gloria a Dios, ¿qué dijo Jesús? ¿qué hizo Jesús? o sea que Jesús tenía carácter, Jesús era, ¿cierto que sí? pero nosotros muchas veces no es que no, usted tiene que tener un carácter se burlaban de él y cuando se empezaron a burlar de él se quedó así mirándonos en la casa de quien estaba él, en la casa de él, no, de Jairo, ¿qué hago yo si usted me invita a su casa? yo me siento donde usted me dice, pero yo no puedo llegar a decir ay, la paz es de suave porque tiene perdón y no, eso no va a ir como a morir, ¿usted qué sabe de mi fuerza? como a morir se va, usted dice, ay, pastor, ¿qué le pasa? está en mi casa y yo le digo, sí, pero ¿y qué? entonces Jesús llegó, estaba llorando y yo le digo, ¿por qué se alborotan? no lloran, no lloran, la niña no está muerta sino que duermen y se comenzaron a burlar de él y cuando Jesús vio que se burlaban de él, se paró y se salen todos de aquí, y yo creo que Jairo se quedó callado y usted dice, donde hable también lo saco de su casa, o sea que hay veces nosotros queremos ser lo que Jesús no es, ¿me estoy dando intervención o no? las personas que me conocen a mí, uy pastor, usted sabe que es serio, no, yo no soy serio, no, para nada, yo, yo parezco un niño, en serio, yo juego, me río, hago una cosa, hago allí, pero cuando tengo que poner el carácter, ay, ay, eso es firme, ay, pero usted es, ni de los buenos, pero usted no me va a dar la cara a mí, y así son todos, quizás no todos, yo sí, alguien un día me dijo, ay, cómo me gustaría que usted fuera a mí, pastor, y yo no sabe lo que está pidiendo, yo a veces voy a tantas iglesias que visito, y yo fuera el pastor de esta iglesia, ay, esta le quito la cara, eso hace tiempo, yo fuera el pastor de acá, a esta la, a este también, pero bueno, es lo que nos le pasó, ¿verdad? Porque pensamos que ser, ser el seguidor de Jesús es, perdón, bueno, me emociono, me emociono con ese pedazo que dice, más él los echó a todos fuera, ¿por qué? Porque se burlaban de él, continuemos, si no ahí me demoro más, y tomó al padre, y a la madre y a la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, talita cumi, que traduciendo eres niña, a ti te digo, levántate, y le dijo que la niña se levantó, y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, amén. Padre, Padre, ábranos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, enséñanos, enséñanos, antes de que las emociones sean tocadas, que nuestra vida sea formada, en el bendito nombre de Jesús, cuatro cosas, que si usted hace, van a ocurrir cosas increíbles, así vamos a llamar al mensaje, en esta mañana, si usted quiere escribirlo, escríbalo, no chatee, porque si va a chatear, yo me doy cuenta desde acá, ¿por qué me doy cuenta si está chateando? porque como su cara pone, pero si está escribiendo, va a ser una misma cara, este hombre está escribiendo, está chateando, y ya les dije, ¿cómo soy? Cuatro pasos para lo increíble, ¿están listos? ¿Les gusta? ¿Cómo estamos llevando la acosación? ¿Ya vi ustedes, han escuchado hablar de todo esto, ¿verdad que sí? De la mujer del brujo de sangre, Jairo, pero pongámosle atención a esto, que yo sé que va a ser de, de una forma linda para su vida, dice, el primer paso, para que en su vida ocurra lo increíble, primero, el primer paso aparece en el verso 21, aparece en el versículo 22, en el verso 25, en el verso 26, en el versículo 27, ¿por qué aparecen allí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es donde Jairo, juntamente con la mujer del flujo de sangre, se dan cuenta que Jesús ya ha pasado por ahí, y no han dejado quizás pasar, de largo, la mujer del flujo de sangre, había escuchado hablar de él, ¿quién le contó? No sabemos, no me puedo investigar quién fue el que le dijo a ella, porque podemos especular, pero lo cierto es que ella escuchó hablar de Jesús, y Jairo, quizás lo vio, lo escuchó, Jairo tenía su necesidad, su hija estaba muriendo, imagínense, si él era importante, tenía finanzas, ¿cuántos médicos, al igual que la mujer del flujo, había pagado para que sanaran a su hija, pero no la sanaban, al contrario, ella estaba agonizando, al igual que la mujer del flujo de sangre, aún con sus pocos recursos, lo poco que tenía, se lo había gastado, ¿qué tenía que perder Jairo, y qué tenía que perder la mujer del flujo de sangre? ¿por qué? porque ya habían agotado todas las alternativas, habían ido a especialistas, habían ido a médicos, habían tomado medicamentos, habían hecho una cosa, habían hecho esto, la habían llevado a la sinagoga, la habían, Jairo, ¿ustedes no creen que Jairo llevó a la hija a la sinagoga? Moshara, el principal de la sinagoga, me imagino que muchas veces la llevó, etcétera, 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 pero ese día, era el día, de su última oportunidad, primero pasó, para recibir lo increíble, aproveche, su última oportunidad, hay oportunidades en la vida, que no se vuelven a presentar, si usted es una persona, que aprovecha las oportunidades, va a lograr cosas, que quizás muchos, ¿no? Me atrevo a asegurar, que lo que usted tiene, hoy, lo tiene, porque se le presentó la oportunidad, y la tomó, hay jóvenes que ven una chica guapa, y ya está linda, ay, ya me gustaría, como, y me gustaría, y el tipo quizás es guapo, también, y es una, para él quizás es inalcanzable, y entonces viene otro, que la ve, y aprovecha la proteína, ¿cómo te llamas? Fulana, yo también, el tipo aprovechó la oportunidad, se tiró, y el otro que lleva ahí, esperando, que el cielo se abra, que lo empuje, un armado de un ángel, lo lleve, y viene otro, de la noche a la mañana, que quizás no tiene tanto talento, quizás no es tan guapo, quizás es sétera, pero fue, oportunista, un trabajo, un trabajo, un trabajo en una empresa, un empleo, un aumento, un auto, una casa, usted quizás pasa, ve la casa, y dice, ¿cómo será por ahí tú? ¿cuánto va atrás? Y viene otro, que se detiene, timbra, pregunta, le muestra en la casa, pide descuento, le dan el descuento, y se queda con ella, y quizás gana menos que usted, y entonces uno dice, ¿y cómo lo hizo? Fui y pregunté, golpeé y me abrieron, y otro se queda en espadre, en el nombre de Jesús, y Dios mío, y es que yo pongo esta señal, y me bebo esta agua, y hago aquello, y me paro, y me buco un aceite, y el otro va a irse, baja el carro, y timbra, Pedro vio un fantasma, los demás vieron un problema, perdón, los demás vieron un fantasma, Pedro vio una oportunidad, todos le gritaban diciendo, ¡un fantasma! y el fantasma acercándoseles, y todos, ¡qué miedo! y el fantasma más se les acercaba, y Pedro se quedó mirando, y digo, un momento mamá, ¿cuántos años tengo yo? casi cuarenta, y aún con cuarenta años creyendo el fantasma, hay algunos que se apuestan a dormir ya viejos, y colocan el saco ahí, lo cual, van ahí en un cancho, se apuestan a dormir, se levantan la mitad noche, y se asustan, ¡ah, qué fantasmas! ¡Ay, que mío, el diablo, el saco que los ojos hay puesto en la noche! ¿Cómo ya ves? Entonces Pedro cuando vio todo esto, el tipo no vio un fantasma, él dijo, un momento, nos la pasamos con Jesús, sana gente, resucita muertos, hace milagros, sana paralíticos, usted debe ser Jesús, Pedro no dijo, pero un momento, será un fantasma, Pedro dijo, ¿eres tú? ¿A quién se refería Pedro? ¿Eres tú mamá? ¿Eres tú mi esposa? ¿Eres tú amigo? ¿Eres tú fulano? ¿Con quién andaba Jesús? ¿Con quién andaba Pedro? Con Jesús. ¿Qué pensó Pedro? Dijo, un momento, un momento, los fantasmas, no existen, y primero, nunca hemos visto uno que camine sobre las aguas, esto debe ser Jesús. Aquellos se olvidaron, con quién estaban caminando, y Pedro dijo, ¿eres el fantasma? No dijo, soy yo muchacho, soy yo, no, Pedro dijo, ¿eres tú? Porque si eres tú, manda que yo vaya, y miro a los demás, y el fantasma le dijo, ven, y cuando Jesús dijo, ven, Pedro ya estaba caminando, llegando allá, si, se mojó, se abogó, etcétera, no nos detengamos en eso, no es el tema de hoy, pero aprovechen las oportunidades, ¿Usted quiere ver cosas extraordinarias en su vida? Sea una persona, embuscadora de oportunidades, usted sabe su trabajo, está haciendo su trabajo, no sé qué, etcétera, y usted ve que hay una oficina, donde están unos jefes, no sé, me estoy inventando cosas, en los jefes, hay un alboroto, y usted todo se acerca, entonces usted está barriendo, trapeando, llevando el café, usted se acerca, y se acerca, así como, como con ganas de averiguar lo que no quiere, y averiguar, y así, y afina el oído, y es que está, que es que se, está que renuncia a alguien, está que, que está que busca a alguien, y usted, y se acerca, y entonces usted golpea un tintico, qué pena, es que acaba de escuchar, que están buscando a alguien, yo me le pongo ahí, si ustedes quieren, yo puedo hacer eso, pruebe, pero si usted es la que, no sé qué, ok, pero pruebe, la reto a que me pruebe, déme un mes de prueba, y en ese mes, usted se esfuerza, y hace lo que sea, llega temprano, sale tarde, al final del mes, le van a decir, ese puesto es suyo, no sabíamos que usted tenía ese talento, bienvenida, y eso le preguntan, y qué hizo, nada, ando en busca de oportunidades, ando en busca de qué oportunidades, se le parece, y le he hecho, sencillo, Jairo lo vio pasar, y se tiró a los pies, y dijo, si lo dejo que se vaya, ahí está la oportunidad, sánala, mi hija, muriendo, Jesús le dijo, come on, vamos, va caminando, la mujer, la mujer, en el flujo de sangre, que llevamos por allá, también aprovechó, su oportunidad, muy bien, muy bien, o no, segundo, usted tiene que decidir, qué clase de persona es, yo le pregunto a usted, qué clase de persona es usted, oye, no pastor, yo soy, yo soy ecuatoriano, no, no, qué nacionalidad, qué persona es, de carácter, pastor, ahí me dicen tres cosas, yo respondo cinco, porque los rodrigues, los hoteles, los, vamos así, pues cambie, eso no es, de lo que yo le quiero enseñar, qué clase de persona es, de los, No, 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 bájese esa nube, compañero Le voy a nombrar a alguno, si usted me dice cuál es Yo sé cuál soy yo Dice la primera clase de personas Los que miran de lejos ¿Cuáles son los que miran de lejos? ¿A quién le puedo preguntar si me puedo quitar eso? Gracias De los que miran de lejos Dice que una multitud lo seguía ¿Qué representan las multitudes? Las multitudes son la gente que va ¿Qué está pasando allá? Y sigue ¿Y qué va allá? Vamos Entonces se añade y se añade y se añade gente ¿Han visto un accidente? Llega una cantidad de gente que ¿Quién es usted? No, no sé, iba pasando ahí Lo conocen, no sé quién es Pero qué chévere Y comienzan a hacer cartulio ahí No, yo no acuerdo No sé qué hay No tiene nada que ver con el asunto Entonces hay gente Que sigue a Jesús de lejos Vienen a la iglesia No opinan, no dan, no hacen nada Parte del montón Parte de qué Del montón Usted que vaya No, no, yo Yo solo quiero congregarme Porque no me quiero comprometer Un montón Dios ¿Qué está ocurriendo allá? Segunda clase Los que oprimen Los que qué Oprimen Venga, hermano Usted está escribiendo No, no, no Ahorita sigue escribiendo Va a hacer el teléfono a su esposa ¿Ella es su esposa? Escríbele por él Venga, hermano No sé Hágase en la cara Los que qué Oprimen Hágase aquí Hágase ahí Oprimame Pero suave Oprimame Yo voy a encaminar Ustedes no oprimen A Jesús lo qué Oprimame Y Jesús iba pasando Oprimame Voy para allá Para que ellos vean ¿Qué ha pasado? Oprimame Dice la Biblia ¿Qué? ¿O qué? Oprimame Entonces hay gente Síganme oprimiendo Síganme Pues déjenme caminar Pero síganme oprimiendo No me agarres, hermano Oprimame Él me queda Oprimía Está peor Hágase para acá Escúchenme Escúchenme Hay gente Que para mí Lo que sirve Es para lo que Oprimame Hay gente así Y él me quiere pegar Eso a un puño Listo, gracias Hay gente Que lo único Que hace eso Oprimía Se fijaron Quizás Quizás haya gente En su vida Sí O quizás Usted sea uno de esos O de esas Que es peor todavía Que cuando la gente La ve O lo ve Y dice Ay, allá viene ¿Cómo se? Le gusta estar oprimiendo No se vuelve Deseada O deseada Allá viene Ay, que me dicen Que allá viene Y gloria Ay, ay Llega el marido A la casa Y llega Es a oprimir Los hijos Ya le dicen Ay Se acabó La alegría Llegó mi papá A oprimir Entonces Bueno, si Más de alguna manera Se madruga Ey, brother Con usted Su esposo La espera En la casa Y ya Ay, la vida En la iglesia En lugar de decir Ey, llegó 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 Una alegría Qué lindo Mi amor Que llegase Hola papi Llegó En la iglesia Usted no tiene que ser Un opresor Los opresores Están mandados A destino Los que aprietan Venga, Manny No me gusta decirle así Los que aprietan ¿Quiénes son? ¿Usted le ha pasado Que usted va caminando Con alguien Y va caminando Tan cerca Que esa persona Lo pisa Le pisa el zapato ¿Cómo se siente usted Que le pisa el zapato? Gracias Y ojalá Que usted Lo esté estrenando Ay, perdón Tranquilo Lo bendiga Y vuelve a usted El caminador Y digo Otra Hermano Ve a caminar Por allá Hágase un kilómetro De distancia Pero hay gente Experta en eso En oprimir Y en apretar O sea No son prudentes A todos Haciendo malos comentarios Entonces Dele por aquí Ay, dele por acá Mi abuelita Le murió ese dolor Muy bien Y cuarto Los que toca Amén Ahora Dice que la multitud Lo oprimía Lo apretaba La multitud Lo seguía de lejos Pero una sola Lo tocó Por eso Jesús dice Alguien me ha tocado Jesús no preguntó La gente me está oprimiendo Quien me oprime Quien me aprieta Jesús dijo Alguien Me tocó En medio De todo este caos En medio De todo este alboroto Alguien propuso Tocarme Y como propuso Tocarme Ese toque Hizo que saliera De mi poder O sea El poder No sale oprimiendo El poder No sale siendo Un dictador Ni una dictadora El poder Va a salir de Dios Para tu vida Cuando tú permites Ser De los que toca Amén 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 Que lindo ¿Verdad? Amén O sea Tú vienes a la iglesia Al salón Donde se reúne Al templo Te bajas del auto ¿A qué? A lucir tus zapatos nuevos A que vuelan Tu nueva lución O vienes con una sola meta Desde que te bajas del auto Vienes concentrado Concentrado ¿Cómo estás? Hola Hola Y te acomodas en tu lugar Y así no te sepan las canciones No te sepan Ya Tu esposa sigue ahí Etcétera Que se yo Tu celular En modo silencio Y vas a aprovechar Ese momento Porque quieres ser De los que tocan Amén Quizás Fulano está diciendo Uy Que cambió Uy Contemorada ¿Qué pasa? Te pregunto ¿Por qué colocarían Eso de amarillo Y por qué no negro Ah bueno Amarillo y negro ¿Por qué la cruza allá Y no va a sacar? Entonces se termina La reunión Se va Y se sube al auto Diciendo lo mismo Yo creo que Nada pasó Como que va a cambiar Una de iglesia Porque Para aquí no está pasando nada Y su esposa Juan la dice ¿Es cierto? ¿Que sí? Pero tú vienes Y te haces En tu esquina En tu rincón Te olvidas De todo el mundo Etcétera Adoras Cantas Escuchas la palabra Vas Se termina la reunión Vamos a despedir Los iglesias En oración Gracias Que la próxima Reunión de viernes Sea tremenda Guarda Espíritu Santo Gracias Me hablaste Espíritu Santo Voy a cambiar Voy a cambiar Gracias Y te vas Entonces No lo notaste Pero fuiste de los que No lo gasto O sea No viniste No viniste A oprimir No viniste A apretar No viniste A ser parte De los que Miran de lejos Y no viniste ¿A qué? A ver si lo labro Voy a intentar A ver si oílo A ver si oílo Segundo ¿Qué clase de gente es? Tercero Tienes que ser Un instrumento Tú tienes que ser Un instrumento De impacto A los que te rodean Repito Para los que lo están Escribiendo Tú tienes que ser Una persona De impacto Para los que te rodean Y cuando te digo Los que te rodean Los que te ven Los que te oyen Tú eres de impacto Tú vienes a la iglesia Escuchas de Jesús Que se yo Y vas a trabajar Que se yo Pintas Agarras el rodillo Y estás pasando Por un sinnúmero De circunstancias Difíciles Y estás pintando Ahí la pared Con el rodillo Pero hay otro Compañero Tuyo trabajo De otra nacionalidad Que se yo Atravesando Circunstancias Difíciles Me volviendo Ahí la pintura Pensando en Quitarse la vida En abandonar Su esposa En hacer algún Delito A ver cómo se soluciona Cantía de cosas Le pasan por la cabeza Y entonces tú Que eres conocedor De Jesús Que Dios Ha hecho cosas En tu vida Estás ahí Quejándote Esto no lo se ve Esto definitivamente No Así como que Esto está peor Si vio lo que le pasó A otro No Casi lo matas No Esto está bien Entonces Estás impactando Este individuo De una forma Negativa Porque Él dice Él dice Si este Que va a la iglesia Está así como yo No hay ninguna Solo Me están siguiendo Si o no Si esta Que se la pasa En la iglesia Que va a la Revolución Es que no sé Que me Que me habla Que la iglesia Que Jesús Que Jesús Que Jesús Y esta gente Viene la toalla ¿Quién puede esperar Si de mí? Entonces Si vas de nuevo Allá a la empresa Donde están trabajando Y comienzan a pintar Y entonces te preguntan ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Tenaz ¿Fue el calvito Aquel colombiano? Dios me habló Dios no sé qué No sabía Pero tenemos que aprovechar Las oportunidades Usted comienza A hablarle del mensaje Tenemos que aprovechar Las oportunidades ¿Usted qué clase de gente? Usted sabe que es como chismosito ¿No? De cambiar A lo mejor no tiene que ser De los que tocan hermano Uno tiene que tocar a Dios Porque Dios Porque el Espíritu Santo Todo el hombre A por la victoria Y el hombre pensando ¿Se le olvidó? Pero usted lo está impactando Se termina la reunión Se va para la casa Manejando Y uno de pintura Llega Y le dice a la esposa La esposa me dice ¿Qué vamos a hacer? Y le dice Pues el loco aquel Dijo que en la iglesia Le enseñaron Dice que esto ¿Usted qué clase de mujer es? Le dice el hombre ¿Cómo hace? ¿Qué le pasa? Mi amor Es que eso me dijo él Eso fue lo que le entendí Y que uno tenía que aprovechar Las oportunidades ¿Usted acuerda? En la semana antepasada Eso que nos Debimos aprovechar Esa oportunidad Obras Que uno también es como tan Ah Entonces usted comienza A impactar ¿Cómo así? Jesús va Jairo se tira Los pies de Jesús Sale mi hija Etcétera Jesús dice Vamos Van caminando Jesús se detiene Siente que sale el poder Dice Jesús Me tocó Algunos dicen Te aprietas Te oprime No me tocó Alguien me tocó Hasta que no diga Quien fue el que me tocó No Seguimos Y Jairo con el afán De su hija Jesús Vamos No A mi me tocó Jesús sabía Quien era Oh Quien me tocó Oh Jesús sabía Que era ella Solo que Jesús Estaba esperando Que ella Hablase Su Acontecimiento Amén Todo lo que le pase a usted Y cuando Dios Sopere algo en su vida Cuéntelo Amén Impacta la gente Contando Jesús se detiene Y la mujer Dice Fui yo Quien te tocó Hace doce años Ustedes han escuchado Una mujer Contando un testimonio Han escuchado Una mujer hablando Las mujeres Una pregunta ¿Cómo te fue? Bien ¿Cómo te fue ayer? Ay Desde que se levantan Hasta que se acuestan Cuentan En la mañana Me preparé el sábado Con Un poco de aire Le echo un poquito de azúcar Porque el jugo de naranja No me gusta hacer azúcar El sábado Iba a aplicar queso de tal Pero no Dice que eso no me gusta Y como no había Entonces iba a ser sábado Pero entonces no hice sábado Entonces no sé qué Y no sé qué Y después Me entré a bañar Y entonces Y no sé qué Estaba haciendo sol Estaba haciendo un sol Más lindo Ay ese sol Me acuerda Con los años 1753 Y no sé qué Y uno Y todo el cuento Y el almuerzo Y la cena Y aquí Y allá Y ya bueno Y le pregunto a uno ¿Cómo le fue a usted ayer? Me fue bien Llegué como a las 11 Y me acostaba bien Yo he estado en iglesias Donde estoy sentado ahí Y se me acerca el pastor Y me dice Ya te vamos a pasar Solo que una hermana Va a contar un testimonio Pero si es un hombre Me dice el pastor Paso Vamos a demorar un momentico Mientras pasa un hermano No haga que haga Eso es rápido Eso es breve Pasa el hombre Y dice No Dios fue bueno Me sanó Si Lo sanó Porque por algo es testimonio Entonces Imagínense La mujer del flujo de sangre Es que ustedes Le cuento esto Porque Tenemos que prestar atención ¿Qué quiere decir? Recuerden que Jairo Tiene una prioridad Su hija Se está muriendo A Jairo Le conviene Que Jesús salga ¿Qué? Corriendo Vamos Y Jesús Le traslaga A Jairo Pero Jesús Se detiene A escuchar a una mujer Y Jairo Jesús Jesús Diga Como está Minimo se murió Entonces Jesús A Jesús le interesaba No solo que Jairo Escuchara el testimonio De ella Sino todos Amén Entonces ella cuenta El testimonio Tiene que ser de impacto Se paran Perdón Ya se va Jesús le dice a Jairo Bueno vamos Y cuando caminan Ya Jesús sabía Que la niña había muerto ¿O no? Hay uno Y cuando Retoman la marcha Para ir a la casa de Jairo Viene el mensajero De la casa de Jairo Y le dice No molestes más al Señor No lo molestes más Su hija murió Entonces Jairo Se detuvo Porque hay palabras Que hacen que se detenga Que te quedes así Así Ni para adelante Ni para atrás Así Pero Jesús Sigue caminando Y Jesús Sincitivamente Dice Jairo No temas Cree Me imagino Jesús Echándole el brazo Encima a Jairo Contándole Jairo Escuchaste lo que pasó Con la mujer De flujo de sangre Sí Tranquilo Su hija Va a resucitar Tranquilo Yo voy para allá Come on Amén Mira lo interesante De usted Escuchar Escuchar buenas cosas Tercero Cuarto Y con esto también Tienes que ser De impacto Y cuarto Tú Te conviertes En las personas Que te rodeas Escuche otra vez Tienes que formar Un círculo De intimidad Tienes que hacer Un alto En el camino Y escoger Cuáles son las personas Según los Expertos Dicen que El ser humano Puede escoger Cinco personas De su alrededor No es que Usted Usted No Usted sabe En las circunstancias Que se acerque Pero usted no puede Tener Veinticinco Treinta No Eso no es así Por lo general Son cinco O menos Personas De su círculo De intimidad Si usted anda Con personas Que Hacen pan Usted llega a la casa Olviendo a pan Si usted anda Con personas Que les gusta Ser vulgares Ustedes No las dicen Pero de tanto Oírlas El día Que esté Mal Genio Se le sale Una Porque eso Es lo que Usted Escucha Entonces Escoge Tu círculo De intimidad Que quiere decir Con escoger El círculo De intimidad Que tu Escoges Personas Que te Animan Porque Miren lo interesante Esto es muy interesante Pero se me menciona Jesús va Sigue caminando Hacia la casa De Jairo Y Jesús Mira a la multitud Y hace un alto Y llega y dice Pedro Ven Pedro Oiga Venga Dele el teléfono A su esposa Pedro Venga Pedrito Pasa Aquí Y Pedro Pedro Jacob Jacobo 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 Juan Venga Juan No Juan Mire por qué Esto Ustedes Yo les hice Leer esto ¿Se acuerdan? Pedro Jacobo Y Juan Pedro Venga Pedro Aquí ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jesús Se detiene Y dice Y no dejó Que ninguno Lo siguiera Sino solamente Pedro Jacobo Y Juan ¿Por qué Pedro? Porque Pedro Era intrépido El Pedro Se la pasaba Armado A toda hora ¿Se está o no? Pedro No pensaba Las cosas Dos veces Ven Y se Miró Pedro Estaba sentado A la mesa Con los demás Discípulos Y Jesús Dijo Usted Me van a dejar Solo Cuando más No necesite Y Pedro Dijo Yo jamás Jesús Dijo Usted Puede ser El primero Era osado Intrépido Pero Jacobo Y Juan ¿Por qué? Vengan Jacobo Y Juan Jacobo Y Juan Aunque ustedes Los ven así Con esa carita Jacobo Y Juan A mí no me gustaría Esperar Los enemigos A Jacobo Y Juan No Dios me guarde Estos Le dicen un día A Jesús Que Jesús Quiso entrar A una ciudad Y no le permitieron Entrar a esa ciudad Y ellos se enteraron Y se acercaron A Jesús Y le dijeron A Jesús Señor Enséñanos A descender Fuegos del cielo Estos eran Asesinos En serie Pero no El Pedro No Yo quiero matar A esa Bueno Casi le quita la cabeza Pero estos dos Yo me imagino A Jesús Y yo Y yo Y yo Y le dicen No Así como El profeta Que el que hacía En el fuego Y como me quemaba La gente La mataba Ellos querían destruir Un pueblo entero Dígame ¿No está bien? Estos dos Querían así Entonces Jesús les dijo Ustedes son terribles No Ustedes no son De ese espíritu A partir de hoy Les voy a cambiar El nombre Los voy a llamar Hijos del que? Del trueno O sea Andaba con dos hijos Del trueno Y con la belleza De Pedro Jesús De la salida ¿Vio? Jesús Formando Su círculo De infinidad En el momento De la transfiguración También estaban Estos tres Es que O sea Tengo que seguir Pero Jesús Tenía discípulos Y su círculo De intimidad Entonces van ahí Pero recuerden Quien va también Ahí Venga ahí Venga ahí Váganse Las llamas Espera Espera ¿Para dónde Vamos? ¿Para dónde Vamos? Díganme ¿Va a resucitar? No, no Yo les pregunto A ustedes ¿Para dónde Vamos? Vale Yo les pregunto A ustedes Y usted va acá A mis pasos Porque usted Igual con la noticia Que ella Fea ¿Para dónde Vamos? Para resucitar Miren estos tres Como están dando De ánimo A este ¿Va a resucitar? Ahí va con esos tres Dice No Yo me acuerdo No, ya no voy Por eso le digo Usted necesita gente ¿Cómo? Usted tiene que saber A quién escoge ¿Verdad? Usted tiene un problema ¿Y qué le dice la gente? A mí no A ver ¿A dónde vamos? A resucitar Miren 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 Tranquilo Díganme ¿Para dónde Vamos? A resucitar A la hija De Jairo Eso ¿A dónde Vamos? A resucitar A la hija De Jairo ¿Cuántos dicen Que vamos a resucitar A la hija Jairo? Amén Amén Usted Me necesita gente Así Entonces ya Llegamos a la casa De Jairo La esposa llorando Venga esposa de Jairo Entonces ella Es la esposa de Jairo No, no Bueno, sentada No, póngase Que va a ir a la esposa Así La hija está ahí Llora Entonces No, usted va Llegamos Entonces usted llega Y dice Mi amor Él le dice Mi amor ¿Por qué llora? Porque llora Porque se muere la niña Entonces Jairo Le coge Y dice Mi amor Tranquila Escúchelo Escúchelo Tranquilo Como diríamos en Colombia No chile No chile Entonces Él está consolando A su esposa Ella no Jairo está tranquilo Sí lo tranquilo Que está Jairo Pero ¿Por qué Jairo está tranquilo? Porque él escuchó ¿A quién? A la mujer del flujo de sangre ¿Se acuerdan? Si o no Mujer de impacto Entonces Jairo le dice A ella Mi amor Tranquila Tranquila Va a pasar algo No sé qué va a pasar Pero entonces Ella lo volteó a mirar Y dice ¿Por qué no le duele? Entonces Entonces Es lo que le dice a ella Es lo que le dice a ella Es que Ella no vio Lo que siguió ¿Qué fue lo que ella no vio? Que Jesús Que la mujer del flujo de sangre Lo tocó Y entonces El flujo de sangre pasó ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí o no? Entonces Ya Jesús Echa a todos afuera Porque Que según las dedos Saca Pero Entra a la habitación Donde está la niña Con la mamá Con el papá Con Pedro Jacob Y Juan Y cuando ya entra A la habitación Ya el ambiente Está creado ¿Qué es? Hijo del trueno Intrépid Testimonio Impactado Por la mujer del flujo de sangre Ella Que aún no sabe Que está pasando Ya solamente Tiene que basarse En ver a Jesús En nadie más Y Jesús entra Ahí donde está la niña Le toma la mano Y le dice Tanita come Que traducido de esa niña A ti te digo Levanta Y la niña Abrió los ojos Le dio la mano Jesús Se levantó Y empezó a caminar Y resucitó Amén Amén El hierro Se afila con hierro Y el ser humano Aprende de sus semenales Amén Usted aprende De las personas Que lo rodean Amén Usted tiene que escoger Personas Que estás pasando Por circunstancias difíciles Todo el mundo Las pasa Que no sabes Que hacer Y aún Si no sabes Que hacer Te juntas Con aquellos Que están Peor que tú Amén Definitivamente No vas a saber Hacer nada Amén Pero si te rodea Hay gente Que te anima Que ya pasó Por un proceso Que te dice Ánimo Yo pase por eso Ánimo A mí me pasó eso Dios va a ser un milagro Y quizás este es peor Que ella Pero así Hierro con hierro Se afila O sea tú Ayudas a fulano Fulano me ayuda a mí Yo fulano Fulano me ayuda a mí Y se vuelve un sitio Pero si andas Con Pesimistas Andas Con personas De doble ánimo Andas Con personas De malos comentarios Entonces vas a convertirte En uno Pero para que las cosas Extraordinarias Y sobrenaturales Ocurran Escoge Un círculo De intimidad Amén Y con esto también Amén Amén Incline su rostro ¿Dónde está el joven Que toca el teclado? Se fue ¿Salió? Ah ¿Esperso? Ya le iba a decir a Manny Pero Adiósme con el teclado Por favor Con esto termino Ya termino con esto ¿Aprendieron? Amén Espero que Lo pongan en práctica Lo hablen Lo escribió Viva Le vamos a leer Gracias al Señor Por esto Padre En el nombre de Jesús Ponga su mano derecha Ahí en su corazón Si alguien necesita Una oración En esta hora Y quisiera que yo Orase por usted Mientras el teclado suena Si sientes que Este es un momento Para que ore Por tu vida Quiero aprovechar Estos minutos Que me quedan Y te voy a pedir Tienes que aprovechar Tus únicas oportunidades Tienes que ser Personas De las que Toca De los que Toca Tienes que ser De impacto Algo Algo ha pasado En tu vida Algo Algo ha pasado En tu vida Algo extraordinario Si necesitas Esta oración Voy a pedir Que te acerques Aún hay tiempo Ya vengas acá al frente Como representante De tu hogar De tu familia De tus padres De un apellido Si tienes a tu esposo A tu esposa Ahí al lado Y quieres aprovechar Este momento Para restaurarlo Por ustedes Acerca Padre en el nombre De Jesús Hoy presento Estas nuevas vidas Delante Que han escuchado Tu palabra Que han entendido Que han entendido Que han entendido El mensaje Que han entendido El consejo De Dios El consejo De Dios Háblale Administrales Trae paz A su corazón A su espíritu Preséntales Nuevas oportunidades Preséntales Nuevas oportunidades Que ellos puedan ver Y ellas Que vienen Que vienen En el cielo Y que cada oportunidad Nueva Cada oportunidad Nueva Esa es una forma Es una forma de susurrar Al oído Decirnos suavemente A nuestro oído De que eres De que eres tú Gracias Jesús Oro por ellos Los bendigo En el nombre En el nombre De Jesús Guárdalos Tu palabra Ha sido clara Ha sido precisa Demuestra que eres Dios Demuestra que eres Señor En el bendito Nombre de Jesús Hacemos y hago Como tu palabra dice Pondrá las manos Y ocurrirá algo Haz algo Espíritu Santo Haz algo Haz algo Señor Conforme A su necesidad A su bendición Porque eres bueno Porque eres bueno Porque eres bueno Te pido que te glorifiques Jesús Desde su cabeza Señor Estará planta Sus pies Glorifícate Bendito Nombre Tuyo Para tu gloria Señor Para tu gloria Opera Opera Cosas extraordinarias Haz cosas Señor Inusuales Cosas inesperadas Que no están En nuestra agenda Pero que tú sabes Que necesitamos Demuestra que estás aquí Demuestra que Jesús En la vida de esta joven Habla a su vida A su corazón A su mente Haz Haz un milagro En su vida En el nombre de Jesús Padre Glorificate Glorificate Que ninguna palabra Haga que Se detenga Y todo temor Todo temor Por malas noticias Desaparezca Desaparezca Debido Señor A que tú Eres Dios Y puedes hacerlo Otra vez En el bendito Nombre de Jesús Pongan todos Su mano derecha En su corazón Todos A unos que nos están Viendo a través De las redes De Facebook Instagram Hasta donde quiera Que se llegan También es para usted Oro a distancia Las fronteras Para Él no existen Toca su vida Su Espíritu Santo Ministra Su vida Su corazón En el nombre de Jesús Y a todos Estamos aquí reunidos Con nuestra mano aquí En el pecho Te decimos Gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque ha sido bueno Todo cuando ocurra La gloria Será para ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedo tomar asiento Dándole un aplauso Muchas gracias Por la paciencia Espero verlos En otra oportunidad Si duró para mí De verdad